Estamos aquí reunidos para presenciar la bendición para Juan y Alondra que a partir de hoy van a empezar una nueva vida juntos, formando un hogar, formando una familia. Tú siempre has sido como mi hija, desde chiquita nosotros estuvimos contigo, Adel fue yo y pues siempre te miré como mi hija, te deseo toda la felicidad del mundo. Mi Dios y mi Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero presentar en esta ceremonia a Juan y a Alondra porque a partir de hoy ellos empezarán una nueva vida. Como está escrito en su palabra, Dios mío, que el hombre dejará a su Padre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Está una instrucción para la mujer y está también la instrucción para el hombre. Primero dice a usted, Alondra, las mujeres, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Estás dispuesta a eso? Sí. Juan, cada marido debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y lo que fue que hizo Jesús por la iglesia, Él se entregó por ella, Él murió por ella, Él dio la vida por la iglesia, Él se sacrificó, Él se entregó. ¿Estás dispuesto a morir, dar su vida por ella? Sí, profesor. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo, Juan, me comprometo a vivir contigo, a vivir contigo, según la voluntad de Dios, respetándole, amándole, queriéndole, en todo momento, con prosperidad o con adversidad, con problemas o sin problemas, voy a amarte y quererte para siempre. Yo, Alondra, recibo a ti, Juan, como mi marido, y prometo amarte, quererte, respetarte y honrarte todos los días de mi vida, en la salud o la enfermedad, o la enfermedad, en la prosperidad o en la adversidad. Prometo amarte y quererte para siempre. Por eso, yo, como ministro del Evangelio de Cristo, los declaro marido y mujer, casados y juntos y mezclados para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!